Los industriales de la vivienda lograron comprometer por escrito a los candidatos a la gubernatura del Estado durante la reunión nacional Canadé-Vijalisco, que se llevó a cabo en Puerto Vallarta. El primero fue Aristóteles Sandoval, quien se comprometió a quitarles la carga burocrática a los industriales de la vivienda, ajustar por debajo de la media nacional el cobro de impuestos y derechos estatales, así como crear el Instituto Estatal de la Vivienda para los jaliscienses. Por su parte, Enrique Alfaro, candidato de Movimiento Ciudadano, propuso transformar el Iprovipe, impulsar la coordinación metropolitana y establecer una agenda de trabajo con el gobierno federal para invertir en infraestructura y equipamiento. Nosotros queremos hacer un compromiso de que este modelo, yo no sé si continúe el apoyo federal, pero en cualquier escenario de relación con la federación, nosotros buscaremos un mecanismo para incentivar proyectos de desarrollo urbano y legal sustentable. En tanto, Fernando Garza, candidato por el PRD, ofreció resolver problemas como los usos de suelo, la tramitología, así como renovar el registro público de la propiedad. Finalmente, el candidato del PAN, Fernando Guzmán, anunció un presupuesto de 1.500 millones de pesos para impulsar la vivienda, de los cuales 600 millones serán para la vivienda social. El evento reunió a 250 personas y un total de 70 empresas. Con información de Alfredo Toledo, Milenio Televisión.